Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el fenómeno del reggaetón Bad Bunny ha vuelto a sorprender a sus fanáticos con el lanzamiento de su muy esperado álbum titulado, nadie sabe lo que va a pasar mañana, sin embargo lo que está robando la atención del público no es solo su nueva música, sino una posible colaboración en el horizonte con la superestrella colombiana Shakira, en una de las canciones de su álbum titulada los peeps, Bad Bunny ha dejado caer algunas indirectas que parecen estar dirigidas a la talentosa cantante barranquillera, en particular una de las frases que resalta en la canción es, ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar, esta línea parece ser una respuesta directa a una famosa frase de Shakira en la music section número 53, donde la artista colombiana declaró, las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres facturan la respuesta de Shakira a estas provocativas letras de Bad Bunny ha sido todo un giro inesperado la cantante internacional conocida por su versatilidad musical y su capacidad para romper barreras culturales, publicó una historia en su cuenta de Instagram, en esta historia compartió la letra de la canción de Bad Bunny y acompañó el POTS con un mensaje sugerente que decía facturemos juntos entonces, este gesto de Shakira ha dejado a los fanáticos de ambos artistas emocionados y llenos de especulaciones, podría ser que esos dos iconos de la música estén planeando una colaboración en un futuro cercano, las redes sociales se han llenado de entusiasmo y anticipación, ya que el mundo del entretenimiento se pregunta si veremos pronto a Bad Bunny y Shakira unir sus talentos en una explosiva colaboración que podría marcar un hito en la música latina ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? déjame saber tus comentarios adiós